Buenas gente como están, soy Andrew Pes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les voy a recomendar la mejor página que vende juegos digitales para Playstation 4, Xbox One y Steam. Obviamente me refiero a G4U, ya he hablado de esta página anteriormente en el canal. Les voy a explicar rapidísimo como se compra aquí, vamos a ver sus juegos, precios y al final mencionaré el sorteo que harán en colaboración conmigo con el canal. Para todos ustedes de una tarjeta de Playstation Network de 50 dólares o 50 euros según sea su región para que compren lo que ustedes deseen. Y un PES 2020 o FIFA 20, el que ustedes prefieran. Pero antes como dije les voy a mostrar la página para que vean que tienen variedad de juegos, súper baratos sus métodos de pago y los descuentos que tendrán por ir a través de mi link. El cual estará en la primera línea de la descripción. Obviamente sobra decir que es confiable al 100%, en menos de 24 horas te dan el juego que compraste. Por ejemplo yo me compré el Red Dead Redemption 2 aquí el año pasado, entonces totalmente garantizado panas. Bien, entonces repasamos su web que está bien organizada, hay 6 pestañas. Tenemos juegos de Playstation 4, Xbox, PC, Nintendo, tarjetas y ofertas que estas obviamente variarán. Ok, entonces ustedes navegan, van al juego que prefieran dependiendo de su plataforma o tarjetas. Ya ven que hasta de Google Play, iTunes venden aparte de los juegos, o sea variedad es lo que más hay. Y pues les voy a mostrar un ejemplo de cómo se podría comprar un juego. Por ejemplo PES 2020 de Playstation 4 que aquí cuesta menos de 20 dólares, menos. Recordar que la Playstation Store normal está a 30 dólares para que vean que de por sí ya les cuesta mucho menos. Y así con todos los juegos. Pero tendrán más descuento aún al usar mi código. Siempre recuerden usar mi código el cual les brindará un 5% adicional de descuento. Mi código es Android UPS, todo unido y en minúscula tal como ven de fondo. Y ya los mandará a los métodos de pago que son dos, ¿no? La primera con tarjeta de débito y crédito, lo normal. Y también te permite pagarlo por Paypal. O sea, súper cómodo la forma de pago. Entonces ahí le das a comprar y ya recibirás un correo donde te mandan los datos de tu juego. Tras eso tienen en la parte inferior de su web los pasos de cómo debes instalar el juego cuando te lo envíen. Y también te dejaré su Twitter acá abajo en la descripción para que les trivas por cualquier duda. Listo bros, ya como ven no es código Android UPS en Fortnite, sino código Android UPS en G4U. Todo unido y en minúsculas. Ya saben, cualquier juego que quieran lo compran ahí panas. Y ahora sí les quiero mencionar sobre el sorteo que haremos en colaboración. El cual es como dije de una tarjeta de Playstation Network de 50 dólares o 50 euros. Y un PES 2020 o un FIFA 20. Y los pasos para participar son súper sencillos como siempre. Sería ir a un tuit en contrato, darle FAB, RT, seguir a G4U en esa plataforma de Twitter. Acá en YouTube sería suscribirse a mi canal Andrew PES y suscribirse al canal de Secarden. Vamos a hacer la colaboración con el gran colega Secarden. Y aparte comentar con el hashtag AndrewSecardSorteo. Taggeando a dos amigos suyos. Igual este tuit todavía no está disponible para que le den FAB y RT, todavía no. El sorteo empezará este domingo 14 de junio. Así que el domingo subiré un video anunciando los ganadores de mi sorteo actual. Recordad que estamos en pleno sorteo. Y pues entonces en ese mismo video haré las dos cosas, ¿no? Anunciaré los ganadores y daré por inaugurado este sorteo, ¿ok? Así que estén muy atentos a mis canales. Y bueno muchachos, eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias desde aquí a G4U por apoyar al canal. Por darles la oportunidad que ustedes compren juegos mucho más baratos. Con mi código muy útil, viene muy bien. Sobre todo por esta cuarentena que seguimos. Y nos vemos en la próxima amigos. Pasen bien, saludos.